La experiencia me ha demostrado que tanto hombres como mujeres podemos ser absolutamente positivos cuando queremos en las administraciones públicas, en el trabajo con los demás. Pero también esa misma experiencia me ha enseñado que muchas mujeres no se deciden a dar el paso porque no se creen suficientemente capacitadas, con la suficiente experiencia, con los conocimientos para ello. Y mi propuesta es que nos atrevamos, que podamos participar activamente en la vida, en el día a día, si es que es el trabajo municipal o en otro tipo de actividades en los que las mujeres podemos poner nuestra simultaneidad a prueba, ese multitasking del que hablan los americanos y que nos dice que podemos hacer varias cosas bien hechas al mismo tiempo. Creo que esa capacidad de las mujeres puede ser altamente positiva cuando hablamos de trabajos municipales. De otro lado, sabemos que la tarea no es fácil y que si bien por un lado está la decisión, por otro lado está el correr por una posición, el saber que enfrentamos retos, pero las mujeres los asumimos cada vez con más entusiasmo y allí es donde podemos marcar la diferencia.